Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a pasar a ver dónde está la localización de la medalla oculta de esta semana 3. Como podéis comprobar, esta sería la pantalla de guerra que nos darían y si nos fijamos justo en el codo de la exploradora, tendríamos ahí pintado de color blanco las indicaciones de dónde tendríamos localizada esta medalla oculta de esta semana 3. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos directamente al mapa para que veáis exactamente dónde está su localización. Bueno, principalmente lo tenemos cerca del volcán, al lado de la jungla, en la zona nueva donde está el templo, pero bueno, lo tenemos un poquito más desviado, donde justo he marcado yo ahí. De todas maneras, fijaros aquí que tenemos la entrada al volcán, así que bueno, tendréis que pasar este géiser y parece ser que hoy nos acompaña alguno que otro por ahí. Pero bueno, justo donde os he marcado es donde tendríamos localizado en este caso la medalla oculta. A ver, no hace falta que os tiréis abajo. Podéis ir directamente arriba, pero yo quiero enseñaros para que veáis que la referencia de la imagen, tanto el tucán como el dragón que aparecen abajo en esa misma posición y justo ahí arriba donde ha caído ese chaval, que parece ser que no lo he encontrado. Bueno, yo voy a picar la madera para que veáis exactamente dónde está. Al final se tira para abajo. No, abajo no está, chicos. A ver, vale, vamos a construir para arriba. Bueno, ese también que se ha colado. Vale, bueno, me deja subir porque me he derrolado. Vale, y justo aquí es donde tendríamos localizada la medalla oculta. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un buen like. Podéis suscribiros a la canal si no lo estáis. No, 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 no. Este tiene escudo. Este me mata, este me mata. Ah, va a dar igual, va a dar igual. Pongan todas las paredes del mundo ni la escalera. Ya, me va a matar. Estoy puerto. No, no, no.